Hola, en el tutorial de hoy vamos a aprender cómo utilizar Mocha Pro dentro de DaVinci Resolve. Vamos allá. Bueno, como sabéis, el Mocha Pro 2019 también viene incluido dentro de DaVinci Resolve. Yo estoy utilizando la versión de DaVinci 15, ¿vale? Y vamos a ver brevemente cómo podemos utilizar este software integrado como un plugin dentro de DaVinci. Yo tengo este plano que sencillamente le he añadido aquí un LUT. Luego he corregido los niveles y luego he balanceado un poquito. No vamos a detenernos en temas de color. Simplemente vamos a ver cómo utilizar Mocha Pro dentro de DaVinci Resolve. Lo primero de todo es un tema de concepto y es que DaVinci es un software para grading, para corrección de color, pero no para composición. Por lo menos yo lo veo así. Aunque hayan integrado el módulo Fusion, ¿vale? Que permite hacer algunos ajustes. Yo creo que es un software que se debe utilizar principalmente para tema de color. Así que no vamos a ver simplemente más que el módulo de rotoscopia. El módulo para hacer máscaras dentro de DaVinci. De hecho no funciona el módulo Remove. No sé si funciona el resto del módulo ya que aquí estamos tratándolo dentro de un nodo y para corrección de color. Así que lo que haríamos sería crear un nodo nuevo con Alt-S. Nos iríamos a OpenFX y buscaríamos nuestro plugin de Mocha. Aquí lo tenemos, Mocha Pro. Simplemente arrastrando sobre nuestro nodo se nos abre aquí la ventana de Mocha. Habría que lanzarlo simplemente con Launch Mocha UI y automáticamente se nos abre el software. ¿Vale? Como he dicho, vamos a utilizarlo simplemente para hacer una rota, en este caso por ejemplo del ojo. Y os enseño cómo funciona. Ya luego cada uno lo puede llevar al nivel que quiere. Es cierto que a veces hace falta hacer algunas máscaras un poco más complejas y con DaVinci se hace un poco tedioso. Así que quizá con esta herramienta podemos solucionar esos problemas. Vamos a realizar una forma alrededor del ojo. Como sabéis la versión de Mocha 2019 trae novedades como el spline magnético, el freehand, el rectángulo o la elipse. O este icono que no lo expliqué pero que es para enganchar una máscara a otra. Y trae varios espacios de trabajo. El Essentials, Classic, Big Picture y Roto. Pero vamos a quedarnos en el Classic y vamos a ir simplemente a hacer una máscara alrededor del ojo. Y os voy a enseñar cómo utilizarlo dentro de DaVinci. Vamos a hacer una forma sencilla. Podríamos hacerlo con el spline, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Y ahora simplemente podríamos ajustar un poquito. Vale, ahí lo tendríamos. Y vamos a trackear. Vamos a track forwards. Volvemos al punto de partida y nos vamos para atrás. Que ahora veréis que hay algún desenfoque. Ahí lo vemos. Y un movimiento de cabeza con lo cual habrá que hacer algunos ajustes. Pero conseguiremos ahorrar mucho tiempo y no será tan tedioso como es en DaVinci. Vale, pues ahí tenemos nuestra rotoscopia. Como veis aquí se va un pelín con el tema del desenfoque. Y luego vuelve pero gira la cabeza. Entonces vamos a buscar un punto en el que sigue funcionando bien la máscara. Que sería aquí. Realizaríamos un keyframe. Nos iríamos un poquito para acá. Ajustaríamos nuestra máscara. Como veis al ajustar automáticamente nos queda otro keyframe. Porque está activado la A de automático. Avanzamos un poquito. Vemos que por aquí se va un pelín. Ahí lo tenemos. Y buscamos el movimiento antes de que empiece la máscara a perderse. Que es aquí cuando gira la cabeza. El último key bueno podría ser aquí por ejemplo. Vamos a hacer aquí. Seño ajuste. Y lo tendríamos. Y ahora sí. Empiezo a girar la cabeza. Y habría que ajustar este keyframe. Vale, ahí lo tendríamos más o menos. Quiero decir que la roto es un tema delicado. Que hay que intentar trabajar siempre con precisión. Y no intentar. Intentando hacerlo lo mejor posible. Porque depende de la calidad de nuestro producto. Así que vamos a ver qué tal. Vale, aquí tendríamos la roto. Aquí si veis podemos ajustar un poquito más arriba. Y por aquí. Ok. Bueno, dentro del mismo. Del mismo mocha. Podemos añadir motion blur. Y un poquito de calado. Si lo hago aquí. Si os fijáis solo lo ha hecho en ese punto. Vamos a darle a comando Z. Habría que seleccionar todos los puntos. Y si queremos que lo hagan todos los keyframes. Para no tener que ir uno por uno. Activaríamos esa U. Y le daríamos a más. Automáticamente nos lo harían todos los fotogramas. Pero vamos a ver desde el mismo DaVinci. Como podemos meter ese calado. Entonces guardaríamos. Y cerraríamos. Y una vez dentro de DaVinci. De vuelta en DaVinci. Nos iríamos al apartado de mate. Y le podríamos dar a view mate. Ahí vemos. Que coincide. Genial. Lo que tendríamos que hacer. Sería. Aplicar este mate. Ahí lo vemos. Y aquí tenemos. El apartado de feather. Podríamos darle el calado. Que necesitemos para cada situación. Aquí podemos hacer fotogramas también. Si hiciera falta. Pero bueno. Ahora el problema que tenemos. Es que simplemente vemos el ojo. Y no vemos el resto. De la imagen. Veis que si desactivo el nodo. Si que lo haríamos. Pero nosotros lo que queremos. Es simplemente afectar al ojo. Y continuar con el trabajo. Que teníamos hecho previamente. Vale. Para ello. Lo que habría que hacer. Sería crear un nodo. Layer. Vale. Entonces nos iríamos. A color. Nodes. Y darle. Add Layer Node. Ahora si volvemos a tenerlo. Pero. Vamos simplemente a cambiar. Esto de orden. Para poder. Afectar simplemente. A la capa de abajo. Para ello. Desactivaríamos aquí. Y lo pondríamos en segundo lugar. Aquí lo tenemos. Y volvemos a tener el problema. Que teníamos antes. Y es que solo vemos el ojo. Vale. Es muy sencillo. Solo nos falta un último paso. Que sería darle a botón derecho. Use OFX Alpha. Importante aquí. Darle clic. Y automáticamente. Tendríamos el ojo en Alpha. Si nos vamos aquí. Podemos ver. Nuestro mate. Y podemos ver que aquí. Ya solo afectaríamos al ojo. De forma que si yo me llevo esto azul. Solo afecta al ojo. ¿Veis? Podríamos meterle un poquito más de suavizado. Para que. Nos integre bien. Y como os digo. Esto es un. Esto es un. Se le va a dar un uso de color. Entonces no tiene sentido. Pintar de aquí. Los ojos al gato. Ni hacer algo. Que podríamos hacer en composición. Un software de composición. Como puede ser. Newt. After Effects. O el que utilicéis. Pero a lo mejor. Sí que en ciertas ocasiones. Nos puede interesar. Darle un poquito más de luz. Darle un poquito más de. De temperatura. Variar pequeñas. Pequeñas variables. Que son importantes. Poder manejar. En DaVinci. Y como os digo. Muchas veces con las máscaras. Es un poco tedioso. El tema de los fotogramas. El track. Se vuelve un poco loco. Y para según. Qué rotoscopias. Puede venirnos genial. Saber utilizar esta herramienta. Os recuerdo. Que dentro de la web. De Boris FX. Podéis comprar el Mocha Pro. Y si sois nuevos. Pues podéis elegir. El que más se adapte. A vuestras necesidades. En el caso de DaVinci. Sería el OFX. Y sería. Pues una nueva licencia. Si sois nuevos. Le daríais a. Añadir. Al carro. Y aquí. Podríais. Proceder al checkout. Y añadir el código de descuento. Que os doy. Que sería. Un 15% sobre el precio total. Nacho 15. Le dais a Apple. Y si os fijáis. Os descuenta un 15% sobre el precio total. Así que espero que os haya servido este tutorial. Si tenéis cualquier duda. Podéis dejarlo en los comentarios. Un saludo. 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 Gracias.